que busquen darle una vida digna a los venezolanos, recuperar la democracia, la libertad y el desarrollo de nuestro país. Desde esa posición tan importante, tan definitiva, el Frente Amplio debe enfrentar los graves peligros y desafíos que se asoman en el horizonte político inmediato, nacional e internacional. En el corto plazo, la agenda política venezolana está marcada por la fecha del 10 de enero de 2019, día en el cual, según la Constitución, debería tomar posesión un nuevo presidente de la República. Pero escúchese bien, en Venezuela no hay nuevo presidente. Y no hay nuevo presidente porque no ha habido elecciones presidenciales libres. La mayoría del pueblo de Venezuela, la Asamblea Nacional y la comunidad internacional desconocemos la farsa del 20 de mayo por ser tan ilegítima y tan fraudulenta como la persona que está en Miraflores causando hambre, miseria y corrupción. Y no estamos solos. Gobiernos de todas las naciones han advertido que a partir del 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro pierde toda apariencia de legitimidad y continuaría usurpando el poder presidencial. Lo cual, previsiblemente, aumentaría la crisis política y el aislamiento internacional de esta dictadura. Y todo ello, todo ello es culpa de un régimen que se niega a unas elecciones presidenciales libres y transparentes porque le tiene miedo al pueblo y porque le tiene miedo al voto. En este sentido, ante la coyuntura política, el Frente Amplio Venezuela Libre asume el 10 de enero como una oportunidad para organizar y unificar a las fuerzas del cambio, para impulsar la protesta nacional y colocar más y más presión sobre la dictadura y así presentar una alternativa de poder ser y responsable ante los venezolanos y ante la comunidad internacional. Pero debemos estar con los pies en la tierra. El 10 de enero, oigamos con atención, el 10 de enero no es una fecha mágica. Un liderazgo responsable no puede crear falsas expectativas ni confundir a la sociedad. Nadie puede incurrir en el error de autoimponerse fechas límites que terminan haciéndole el juego al régimen y terminan sembrando frustración en las calles. En Venezuela las cosas van a cambiar, pero no cambiarán por una fecha. Las cosas cambiarán porque todos trabajaremos unidos por la transformación y la salvación de este país. Por eso, ante el 10 de enero, fortalezcamos la organización y la movilización en cada municipio, en cada región. Aumentemos la presión contra el régimen de facto y abrámosnos a la esperanza. Preparémosnos, como sociedad, como Venezuela, para derrotar la usurpación, para iniciar la transición y para asumir un gobierno de cambio que nos lleve a la transformación del país.